Últimas noticias de Estados Unidos de América. Francis Suárez abandona la carrera republicana para las presidenciales 2024. El alcalde de Miami aseguró en Twitter que suspendía su campaña para ser presidente tras no lograr calificarse para el debate del GOP celebrado en Fox la semana pasada. El alcalde de Miami, Francis Suárez, abandonó este martes la carrera republicana para convertirse en presidente de los Estados Unidos en 2024. El político, que no estuvo presente en el debate republicano celebrado en Fox la semana pasada, aseguró en Twitter que suspendía su campaña para ser presidente pero que su compromiso de hacer de esta una nación mejor para todos los estadounidenses permanece. Queridos amigos, hoy he tomado la difícil decisión de suspender mi campaña para ser presidente. Agradezco a todos los que me han apoyado y me han inspirado durante este viaje. Mi amor por este país y mi deseo de servirle no se han apagado. Seguiré luchando por nuestros valores y por un futuro mejor para todos. Dios bendiga a Estados Unidos. En la publicación, el alcalde de Miami aseguró que a pesar de no continuar con su campaña presidencial haría lo necesario para asegurarse de que nuestro partido presente un candidato fuerte que puede inspirar y unificar al país, renovar la confianza de los estadounidenses en nuestras instituciones y entre sí, y ganar. Durante su comunicado, Suárez sostuvo que postularse a la presidencia de Estados Unidos ha sido uno de los mayores honores de su vida. Según señaló, quería devolver parte de lo que recibió por parte de la nación así como compartir la historia de Miami. Este país nos ha dado tanto a mi familia y a mí. La perspectiva de devolverlo en los más altos niveles del servicio público es una motivación, sino una vocación. A lo largo de este proceso, he conocido a muchos estadounidenses amantes de la libertad que se preocupan profundamente por nuestra nación, su gente y su futuro. Fue un privilegio estar tan cerca de subir al escenario con los demás candidatos en el primer debate de la semana pasada. Tenía muchas ganas de compartir la historia de Miami, la ciudad más próspera de Estados Unidos, especialmente en un momento en que tantas ciudades están plagadas de pobreza, desempleo, altos impuestos, delitos violentos y personas sin hogar. Sé que lo que hemos conseguido durante mi mandato al frente de la ciudad de Miami puede reproducirse en todas las comunidades de nuestro gran país. El próximo presidente debe desempeñar un papel fundamental para que las ciudades de Estados Unidos vuelvan a la senda de la seguridad, la prosperidad y una mejor calidad de vida para todos. Además, el alcalde de Miami explicó que, aunque no se presente a las elecciones presidenciales de 2024, continuará defendiendo los intereses de la comunidad hispana, con la que se siente muy afín, así como luchando por los valores fundacionales de nuestro país. Seguiré ampliando las voces de la comunidad hispana, el grupo de votantes de más rápido crecimiento en nuestro país. La izquierda ha dado por sentados a los hispanos durante demasiado tiempo, y no es de extrañar que tantos de ellos encuentren un hogar en el movimiento conservador de Estados Unidos. Nuestro partido debe seguir haciendo más para incluir y atraer a esta vibrante comunidad que cree en los valores fundacionales de nuestro país, la fe, la familia, el trabajo duro y la libertad. Los votantes más jóvenes, los independientes, los votantes urbanos y las mujeres de los suburbios, todos los cuales se ha apoyado en elecciones anteriores, entre otros, deberían encontrar un hogar cómodo en el GOP y sus políticas. Y dime, ¿qué opinas tú? ¿Crees que Suárez hizo bien en abandonar la carrera presidencial? ¿A quién te gustaría ver como candidato republicano en 2024? Déjanos tus comentarios abajo y no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal de noticias para estar al día con lo que pasa en Estados Unidos y el mundo. Gracias por tu atención y hasta la próxima. Dios los bendiga a todos.